Este 2017, después de 10 años transcurridos, el INEI con el apoyo de todos los peruanos realizará los censos nacionales, decimosegundo de población, séptimo de vivienda y tercero de comunidades indígenas en todo el Perú. Los censos nacionales son importantes porque nos permitirán conocer cuántas peruanas y peruanos somos, cuántas viviendas hay, en qué condiciones vivimos y qué necesidades tenemos. Este 2017 apoya los censos nacionales porque tú cuentas para el Perú.